Hola, bienvenidos a Libreby, un canal sobre tecnologías libres. Hoy vamos a hacer un video sobre el proyecto GECO Linux. Este proyecto me lo recomendó en un comentario el usuario Monchi. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library. En la descripción dejo el enlace al canal en esta plataforma y dejo el enlace a mi blog Libreby.net. Pues, ¿qué es GECO Linux? Pues son ediciones de OpenSUSE. Usa fundamentalmente dos ramas. La rama estable y la rama de lanzamiento continuo. Son estas dos ramas las que usa. Y basada en estas dos ramas, hace ediciones usando escritorios. Por lo tanto, tenemos varias ediciones, como podemos ver acá abajo. Son varias ediciones. Por aquí tenemos ocho ediciones. Y tenemos, por acá tenemos, así que, a ver, acá ocho. Aquí tenemos seis, nueve ediciones. Por lo tanto, de nueve y ocho tenemos diecisiete ediciones en total. Es un trabajo que me parece que es un gran trabajo. Grande, es grande. Pero incluso hay dos ediciones más por acá abajo. Por lo tanto, son diecinueve ediciones. Es interesante el trabajo que hace esta persona. Porque es una sola persona, como podemos ver aquí. Muy, muy interesante. Pero no solo se lo hace a OpenSUSE. También hace un trabajo similar con Debian. Entonces, es muy, muy buen trabajo. Me imagino que usa alguna herramienta para automatizar todo el proceso de crear estas ediciones. Pero, sí, es un trabajo bastante, me imagino, bastante grande. Pienso que es bastante grande. Aquí tenemos algunas de las características de este proyecto. Y me quiero resaltar que usa, ya de forma preinstalada, códigos multimedia privativos. Y que también incluye paquetes privativos. También podemos decir que, por acá, a ver dónde es. Por acá abajo, al final. Agrega los repositorios OPS para las últimas versiones de los escritorios populares. Pero esto solo es para los Next Editions. O sea, para estas dos ediciones. O sea, en este caso, Plasma y Panteón. Bueno, pues vamos a empezar nosotros usando la edición Panteón. Pero de Rolling Release. O sea, de lanzamiento continuo. Panteón es el escritorio que usa Elementari OX. Por defecto, sistema operativo que le hicimos un análisis aquí en el canal. Así que, a ver, de estas dos, estas son Rolling Editions. Acá. Perfecto. Entonces, yo me bajé esta edición. Me creé una máquina virtual acá. Y, bueno, aquí voy a iniciar esta máquina virtual. Y vamos a hacer el proceso de instalación de esta edición. Elementarios, o mejor dicho, Panteón, es un escritorio que usa tecnología de genómico. Por lo tanto, la interfaz de las aplicaciones es similar. Pero han sido personalizadas específicamente para este escritorio. Bueno, vamos a usar el instalador que para ello usa Calamares. Y vamos a instalar en el disco duro esta edición. Voy a seleccionar esta edición. ¿Por qué? Porque este escritorio no está muy... Es decir, no existen muchas ediciones de este escritorio de otras distribuciones. Como, por ejemplo, Fedora o Debian. Incluso Ubuntu. Entonces, vamos a seleccionar aquí las opciones por defecto. Si en el caso que quiera tener un esquema de particionado personalizado, entonces selecciona esta opción. Le dice Continuar. Y aquí puede crear primero la tabla de particiones. Y después... Y después puede crear las particiones correspondientes. Por ejemplo, puede crear una partición. Asignarle el tamaño. El tipo de partición. El sistema de fichero. Como pueden ver, hay varios sistemas de fichero. VTRFS es un sistema de fichero que puede ser usado para computadoras de escritorio. Pero no la recomiendo. No recomiendo usar este sistema de fichero para servidores. Recomiendo usar un sistema de fichero mucho más estable y con mejor rendimiento. Como es el caso de Extended 4 o XFS. Aquí va a seleccionar donde quiere montar esa partición. Y aquí puede... Una etiqueta puede etiquetar esa partición. Aquí puede... Seleccionar determinadas banderas. Que son opciones. Como dije aquí, puede... Es el tamaño. Yo no voy a crear las particiones. Bueno, vamos a hacer... Vamos a crear las particiones. Vamos a crearla. ¿Por qué vamos a crear las particiones? Acá yo tengo un disco duro de 64 GB. ¿Por qué? Porque para un escritorio... Debemos tener fundamentalmente dos particiones. Una partición para ROOP y una partición para HOME. Pues, ¿cuánto le vamos a dar? Vamos a darle aproximadamente... Vamos a ver... Vamos a darle aproximadamente unos 10 GB. O unos 12 GB. Deberíamos darle más. Realmente, por supuesto... Cuando usted instala en una computadora... No va a tener un disco duro de 64 GB. ¿De cuánto pudiera darle a una computadora... Que use todos los días? ¿Cuánto? ¿Qué espacio le puede dar a la partición ROOP? Que es donde va a instalar... La mayoría de las aplicaciones. Pues yo considero que con 30 GB... Es suficiente. Y el resto lo puede dejar para la partición HOME. Pero incluso puede asignar hasta 100 GB. Y el resto... Digamos que si tiene 1 TB de disco duro... Entonces le asigna 100 GB para la partición ROOP. Para que así tenga bastante espacio. Y el resto para la partición HOME. En el caso que tuviera, por ejemplo... 500 GB... Entonces... Puede... Puede... Asignar alrededor de 40 GB para la partición ROOP. Y el resto para la partición HOME. Aquí vamos a seleccionar 10 GB. Bueno, aquí 10 GB. Esto es en 10 GB. Serían... Por 10. Serían... Así que... Si... 1024... 1 GB. Serían... 1.024... 1.024... 1.024... 1.024... Bueno, aquí este... Quiere decir que... Este formato es... En base a 1.024... Por lo tanto tendría... 1.024... 1.024... Claro, aquí realmente le estaba asignando todo el espacio, pero yo le voy a asignar, sería 1024 por 10, a la partición root. Bueno, aquí interesante puedo, como pueden ver, son 10 GB. Yo puedo, tengo aquí esto para agrandar o achicar esa partición, pero yo lo voy a dejar ahí en 10 GB. Así que le voy a particionar, root, no lo voy a encriptar. Aquí la puedo marcar como una partición de boteo. No la voy a crear, no la voy a marcar, voy a crear una nueva partición. Aquí en este espacio voy a crear una nueva partición. Vamos a crear el resto, donde lo voy a montar, en home. Le voy a decir ok. Y ya tengo las dos particiones creadas. Aquí el nombre, puedo ponerle home, lo etiqueto como home. Y root, lo voy a etiquetar como root. Usted puede ponerle el nombre que quiera. Le digo continuar. Le digo. Dice que una partición GPT es mejor. Vamos a ver, le voy a decir que ok. Le voy a poner libre by. O creé una partición GPT, sino mvr. Le voy a poner, le voy a dejar este nombre. Voy a seleccionar la contraseña. Ok, la misma. Así que le doy instalar ahora. La misma contraseña para el usuario root. Y comienza el proceso de instalación. Aquí pues yo, ¿qué voy a hacer? Voy a detener el video. Y cuando haya terminado, pues reinicio el video. Pues ya terminó el proceso de instalación que dura alrededor de 4 a 5 minutos. Bastante, bastante rápido. Así que yo le voy a decir reiniciar y le digo. Hecho. Así que vamos a ver. ¿Qué pasa? Creo que me levantó. Creo que me levantó. El CD vivo. Creo que me lo levantó. Así que vamos a ver. Pues no. No me levantó el CD vivo. Ya me levantó por la instalación que hicimos. Y aquí tenemos al escritorio Panteón. Con esta pantalla de Login que me gusta. Es una pantalla de Login modesta, discreta. Pero me gusta. Yo creo que usa Live Display Manager para manejar todo el proceso de autenticación. Aquí. Tecleo la contraseña. Y aquí tenemos a este escritorio. Este escritorio de Panteón que me gusta mucho, mucho, mucho. Y quizás en algún momento reemplace a mi genome con este escritorio. Porque me encanta la interfaz de este escritorio. Me encanta también cómo se ven todas las aplicaciones. La integración que es fluida, elegante. Es un escritorio muy, muy bonito. Sin tantos, sin tantos efectos. Sin tantas, sin tanto colorido. Pero luce, luce, luce muy bien. Aquí yo le puedo decir que saltar todas estas opciones de configuración al inicio. O puedo verlas todas y configurarlas. Pues aquí tengo a Panteón. Aquí tenemos este menú. Un menú que me encanta. Me encanta estos componentes. Estos bordes así, resaltados. Me gusta mucho. Y vemos que por defecto. Tenemos las aplicaciones agrupadas en categorías. Así que aquí en accesorios tenemos un aplicativo para crear compactados y descompactar. Además tenemos una calculadora. Como pueden ver, se ve bastante bien. Me gusta esta interfaz, estos botones. Seguimos por aquí. Tenemos un administrador de portapapeles. Para ver la información del disco. Tenemos una herramienta para hacer búsqueda. Que en este caso forma parte del escritorio MATE. Para hacer capturas de pantalla. En la sección de gráficos tenemos un visor de documentos PDF. Tenemos por defecto la aplicación Drawing. Que yo la uso. La uso bastante para hacer ediciones de imágenes bastante sencilla. Como pueden ver, es un pain. Como pueden ver acá, es un pain y se ve bastante bien. Se ve bastante, bastante bien. Acá tenemos. Vamos a ir poniendo acá. Seguimos por aquí. En gráficos tenemos LibreOffice Draw. Que forma parte de la suite de LibreOffice. Es un aplicativo para manejar nuestras fotos. Y se ve muy, muy bien aquí. Como podemos ver, tiene por defecto. Activada la interfaz oscura. No veo para ponerle la interfaz clara por aquí. Pero se ve muy bien. Incluso, aunque estas aplicaciones tengan el tema claro. Y esta esté usando un tema oscuro. Se ve bien, muy bien. No crea un efecto, digamos, un efecto visual desagradable. No. En internet tenemos, pues, tenemos a Firefox. Tenemos a Mail. Vamos a ver qué aplicativo. No sé qué aplicativo será. Pues no sé. Realmente no sé qué aplicativo usa. No sé si es un aplicativo específico de Panteón. Pero no, por lo que sí puedo asegurar que no es Evolucion ni Thunderbird. ¿Será Jiri? ¿Puede ser Jiri? No sé. No puedo asegurarlo. Bueno, de Firefox decir que Firefox me desagrada la idea de que incluyan a Pocket como extensión. Porque es una extensión privativa. Y lo peor, esta extensión que está aquí. Y lo peor es que usted no puede eliminar esa extensión. Lo más que puede hacer es ocultarla. Pero no la puede eliminar. Como pueden ver, esta interfaz me gusta, como lo dije, me gusta bastante. Se ve bastante bien. El escritorio funciona bien. Acá tenemos un panel con las aplicaciones que más usamos, atajos a esas aplicaciones. Y también se van agregando. Bueno, sí, aplicaciones que más usamos y no sé si se van agregando las que vamos lanzando. Creo que no. Aquí tenemos Pitching, que es un cliente de mensajería instantánea. Hace algún tiempo lo usé bastante. Pues me permitía conectarme a los protocolos XMMPP y a otros protocolos. Es bastante flexible. En aquel momento tenía una interfaz bastante simple. Pero cumplía con su función. Aquí Transmission para manejar torrents. En cuanto a Office tenemos un aplicativo para manejar lo que es el calendario. Se puede crear aquí tareas. Programar tareas. Agendar más bien. Eventos también. Y luce muy, muy bien. Me encanta. Como dije, a lo mejor en algún momento me decido por este escritorio porque me gusta bastante. Y aquí tenemos LibreOffice Writer. Sí, sí se agrega. Como podemos ver, sí se agrega a este panel. Que forma parte de la suite LibreOffice. Y que digamos es un reemplazo para Microsoft Word. Pero la tipografía se ve bastante bien. Tal y como lo decía el proyecto Gecko. Dando una tipografía bastante clara. En este caso sí nos decía que la tipografía son liberadas bajo licencias libres. En Programming tenemos este editor. En Sonido y Video tenemos una aplicación para... Para administrar la cámara. Ahora, esto es algo que en computadoras de escritorio, en Lacto, en Lacto, por lo general, traen ya las cámaras integradas. En computadoras de escritorio, usted tendría que adquirir una cámara. Pues yo preferiría que no incluyeran esta aplicación por defecto. Pero en Music vamos a ver aplicación es. Una de las cosas que me gustaría ver, poder ver es el About. El About de las aplicaciones para ver cómo es que se llama la aplicación en sí. Pero desde aquí por lo menos no lo puedo acceder. Así que poco sé el nombre de estas aplicaciones. De esta aplicación para reproducir música. Como pueden ver, incluso ya tengo varias aplicaciones abiertas. Solo le tengo asignado 4 GB de memoria a la máquina virtual con dos CPU. Y hasta ahora todo funciona perfecto. A pesar de que tengo varias aplicaciones abiertas. Aquí tenemos para administrar lo que es el servidor de sonido y un reproductor de multimedia. Por acá seguimos. Seguimos en herramientas de sistema. Tenemos todas estas herramientas para administrar y cambiar el comportamiento de nuestro sistema. Así como la interfaz. Bueno, no veo algo así para cambiar la interfaz aquí. Pero me imagino que si yo voy aquí, sí pueda cambiar. Incluso tengo aquí. Sí, puedo cambiarle la interfaz. Puedo cambiar elementos de la interfaz. Así que desde aquí puedo controlar cómo se ve mi escritorio. Por el momento lo voy a dejar. Me puedo cambiar. Interesante. Aquí puedo cambiar varios aspectos de la ventana. Específicamente los botones. También podemos ver aquí. Tenemos una terminal. La tipografía se ve bastante bien. Puedo cambiar de una aplicación a otra con Altag. Se ve bastante bien la tipografía. Así que tenemos todas estas configuraciones. Y por último, tenemos... Vamos a ver si tenemos este aplicativo aquí. La contraseña de root. Para administrar lo que es la paquetería. Instalar, desinstalar paquete. Bueno, yo no he usado SUSE. Y desde la línea de comando, sé que creo que se usa ZIPER para administrar la paquetería. Pero yo, como no he usado SUSE, no tengo, digamos, esa habilidad de usar ZIPER. También tendría que usar el manual. Creo que es ZIPER. O WP, algo así. Aquí tenemos la ayuda del comando. Que también sirve para instalar o desinstalar paquete o actualizar paquete. Pero bueno, aquí tenemos este administrador de paquete. Que me parece que... Bueno. Aquí realmente está esta parte. Podemos administrar los paquetes. Me parece bastante... Intuitivo. Intuitivo. Bueno, yo le voy a dar saltar. Le voy a dar saltar acá. Voy a salir. Porque ya voy a ir terminando. De manera general, es un escritorio que luce muy, muy bien. Como lo dije anteriormente. Todo está muy, muy bien integrado. Me parece que el trabajo que ha hecho esta persona es un buen trabajo. A pesar de que incluye software privativo. Así que ahora tengo este paquete. Digamos, está aplicativo aquí ejecutándose. Y me está pidiendo... Voy a ir cerrando las aplicaciones. Acá. Voy cerrando. Voy cerrando. Voy cerrando. Acá. No, no voy a esperar, por supuesto, a que termine. A ver si me permite cerrar. Le voy a decir que ok. Así que... Comunidad. Esto es todo por hoy. Así que nos vamos y nos vemos. Ah, bueno, desde aquí déjame comentarle. Lo último es que tenemos esta última parte. Tenemos aquí el menú. Aquí tenemos esta información relacionada con las configuraciones de la fecha. configuraciones de la hora. Configuraciones de la hora, la zona horaria. Y aquí tenemos el área de el volumen, la configuración de la red, notificaciones y aquí relacionados con la sección actual del usuario. También podemos tener la configuración de la cuenta actual. Así que ahora sí, nos vamos y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. Gracias. 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 Gracias.